Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, declaró lista su bancada para debatir las reformas energética, fiscal y política, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones. Dijo que construirán una estrategia legislativa para el periodo extraordinario y harán lo propio para las grandes reformas que se discutirán en el periodo ordinario. Y vamos a estar muy, muy comprometidos en el debate por la reforma energética. Queremos para México una reforma energética que modernice, pero queremos que el petróleo siga siendo de los mexicanos y que haya una estrategia y que siga siendo una área estratégica del país, que el Estado siga siendo rector en estas actividades. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.